La emisora católica del Tachirá. La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos a mirar al encuentro del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Hoy la iglesia celebra la conversión de San Pablo Apóstol. Hoy también la iglesia universal termina el octavario de oración por la unidad de los cristianos. Con la fiesta de San Pablo, un hombre que estaba persiguiendo la iglesia de Jesucristo para dividirla y terminó trabajando por la unidad. Vamos a encomendaros nosotros a San Pablo porque el pecado a veces en nuestras vidas produce división de nosotros con Dios, de nosotros con la familia. Por eso vamos a pedir para que la intercesión de San Pablo Apóstol nos lleve a trabajar por la unidad de la familia, de la iglesia y así pues podamos, ¿verdad?, tomar muy en serio la misión. ¿Cómo? Ya lo escucharemos en la liturgia de la palabra. Encomiendo también en esta Eucaristía todas las intenciones de ustedes hermanos que nos siguen celebran la Eucaristía por Radio Natividad y por las redes sociales. Por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por las intenciones de todos los que participan en el Santo Rosario, por la paz de Israel en Jerusalén, por el bienestar y protección de Radio Natividad para que siga proclamando la buena nueva al mundo. Por la salud de Nancy Parada, Santín Arellano, por el eterno descanso del Padre Stephen Harney, Monseñor Raúl Méndez Juncada, Fray Néstor Rivera, Jairo Medina, dos años de su partida, y por todas las benditas almas del purgatorio. Y sus intenciones, las que están en lo más profundo del corazón. Hermanos, humildes y penitentes, como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidamos perdón de nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor Dios, que has iluminado al mundo entero con la palabra de Tu apóstol Pablo, cuya conversión conmemoramos hoy, haz que nos sirvamos a Ti para dar así al mundo un testimonio de Tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Atentos, escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del Hecho de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo al pueblo, yo soy judío, nací en Tarso, de Sicilia, pero me crié aquí, en Jerusalén. Fui alumno de Gamaliel y aprendí a observar en todo su rigor la ley de nuestros padres y estaba tan lleno de fervor religioso como lo están ustedes ahora. Perseguí a muerte a la religión cristiana encadenando y metiendo a la cárcel a los hombres y mujeres como pueden atestiguarlo el sumo sacerdote y todo el consejo de los ancianos. Ellos me dieron carta para los hermanos de Damasco y me dirigí hacia allá en busca de creyentes para traer los presos a Jerusalén y castigarlos. Pero en el camino cerca ya de Damasco a eso del mediodía de repente me envolvió una gran luz venida del cielo. Caí por tierra y oí una voz que me decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? Yo le respondí Señor, ¿quién eres tú? Él me contestó Yo soy Jesús de Nazaret a quien tú persigues. Los que me acompañaban vieron la luz pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo le dije ¿qué debo hacer Señor? El Señor me respondió Levántate y vete a Damasco Allá te dirán todo lo que tienes que hacer Como yo no podía haber cegado por el resplandor de aquella luz mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco Allí un hombre un hombre llamado Ananías varón piadoso y observante de la ley muy respetado por todos los judíos que vivían en Damasco fue a verme se me acercó y me dijo Saulo hermano recobra la vista Inmediatamente recorgué la vista y pude verlo Él me dijo El Dios de nuestros padres te ha elegido para que conocieras su voluntad vieras al justo y escucharas sus palabras porque deberás atestiguar ante todos los hombres los que ha visto y oído y ahora ¿qué esperas? Levántate recibe el bautismo reconoce que Jesús es el Señor y queda limpio de tus pecados Palabra de Dios Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio que alaben al Señor todas las naciones que lo aclamen todos los pueblos Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio Aleluya 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 El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo se apareció Jesús a los 11 y les dijo Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura El que crea y se bautice se salvará El que se resista a creer será condenado Estos son los milagros que acompañarán a los que hayan creído arrojarán demonios en mi nombre hablarán lenguas nuevas cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les será daño impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos Palabra del Señor Por estas palabras del Santo Evangelio el Señor perdone nuestros pecados Amén Bien hermanos en esta fiesta de la conversión de San Pablo la Iglesia también concluye el octavario de oración por la unidad de los cristianos y a lo mejor hay una pregunta ¿verdad? ¿cuándo comenzó la oración? por por la unidad de los cristianos porque está terminando y no se ve que había empezado ¿no? y precisamente lo lo cerramos ese octavario por el mejor ejemplo que podemos tener en cuanto a lo que tiene que ver con conversión San Pablo pues la Iglesia tiene el compromiso el deber pues no solamente de hoy hacer o cerrar el octavario de oración por la unidad de los cristianos hay que pedir siempre por esa unidad de la Iglesia nosotros y las demás Iglesias hermanas las Iglesias hablando de las Iglesias antiguas ¿no? porque las que están de Martín Lutero para acá 1500 eso no son Iglesias eso son sectas hay que tenerlo claro ¿no? y bueno pues a lo mejor profundizar en esto yo les invito a que busquemos ¿verdad? algunos videitos con el Padre Luis Toro por ejemplo o leer es importante para entender cuáles son las Iglesias cristianas ¿no? bien entonces hoy como celebramos la conversión de San Pablo y celebramos ya cerramos el octavario de oración por la unidad de los cristianos pues vale la pena hoy ¿por qué en esta fiesta de San Pablo en la conversión de San Pablo pues veamos a San Pablo ¿no? que que hacía San Pablo San Pablo perseguía la Iglesia perseguía a los primeros cristianos y la persecución de San Pablo era nada más y nada menos que dividir la Iglesia acabar con la Iglesia y pues tiene mucho sentido el octavario de oración por la unidad de los cristianos hoy por este tiempo ¿verdad? estos ocho días ya que San Pablo luego de perseguir de dividir la Iglesia terminó convirtiéndose y luego uniendo a la Iglesia ¿verdad? escuchamos en los Hechos de los Apóstoles San Pablo que habla de su vida San Pablo hace un resumen de cómo fue su conversión y explica y da detalles de lo que hizo con la Iglesia Primitiva ¿qué hizo? ¿cómo hizo para que San Pablo se convirtiera? sin duda que bueno si se le apareció el Señor y le dijo Saulo ¿por qué me persigues? pero anterior a eso para que San Pablo se convirtiera ¿qué hacían los primeros cristianos? orar por los perseguidos por los que persiguen y la oración o la conversión de San Pablo fue fruto precisamente de la oración de una Iglesia Primitiva una Iglesia naciente por eso importante orar por la unidad de los cristianos así fue como San Pablo se convirtió y como uno que persigue la Iglesia porque creo que todavía la Iglesia sigue siendo perseguida ¿cuántas cosas no se escuchan? ¿verdad? no hablan los medios de comunicación del Papa Francisco de los sacerdotes de la Iglesia nosotros bueno hay que orar por quienes persiguen la Iglesia y porque terminen así como San Pablo ¿verdad? buscando la unidad de la Iglesia ahora hemos escuchado en el Evangelio ¿verdad? que Jesús se le aparece a los once apóstoles ¿sí? porque piensen ustedes que ahora la tarea de anunciar el Reino de Dios para la unidad de la Iglesia Universal no solamente le compete a los once apóstoles fíjese nada más que incluso Judas estaba dentro de ese plan se alejó y tomó otros caminos pero ¿cuánto hicieron los apóstoles los once apóstoles luego de que escucharan de Jesús vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura vayan por todo el mundo ¿no? eso es una tarea no solamente de los once ahí les dijo a los once y dentro de esos once no está San Pablo San Pablo se sumó con la predicación con la conversión ¿no sé qué significa eso? bueno primero somos la Iglesia que está llamada invitada a orar por esa unidad de los cristianos primero orar y segundo de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio cualquiera puede decir ¿y cómo? yo si quisiera ir por todo el mundo pero no creo que predicando sino paseando de vacaciones conociendo ¿verdad? ¿cómo hicieron entonces los apóstoles para ir por todo el mundo? porque en ese tiempo no habían aviones no había moto ¿verdad? para ir de aquí a a una misa no 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 ni bicicletas ni camellos pero imagínense ¿no? para poder llegar aquí pues por algo ¿cómo llegó el Evangelio el Reino de Dios a todo el mundo? porque está en todo el mundo en unos más en otros menos pero va creciendo ¿cómo llegó? no solamente sí con los once pero esos once a los que predicaban o a los que bautizaban pues aquí dice ¿verdad? bauticen ¿verdad? bautizando en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo el que crea se bautice se salvará porque el que recibía el bautismo recibía ese mandato vayan por todo el mundo me imagino si San Pablo en ese tiempo hubiese tenido el Internet que nosotros tenemos aunque nos quejamos ¿verdad? porque de repente se nos fue el Internet ¿verdad? a lo mejor se nos fue hubo un corte de energía y se nos fue el Internet y nos desesperamos se me acabaron los datos ¿cómo hago? ¿no? que San Pablo hubiera tenido todas estas cosas un celular ¿cómo hubiese sido San Pablo anunciando el Reino de Dios por todo el mundo? ahora vamos a nosotros ¿qué hace el Papa Francisco? ¿qué hace Monseñor Mario mandando todos los días un bonito mensaje de catequesis? mandando un mensaje por todo el mundo ¿verdad? el Padre Luis Toro no que sea el Padre él el que se encargue de unir a los a los cristianos ¿verdad? con su apologética y si esto lo está haciendo porque tiene un millón seiscientos mil seguidores en su canal en Youtube y perdóname aquí no es cuestión ahora de presumir lo mío lo que yo tengo ¿verdad? porque lo que yo tengo en los míos es de la iglesia pero también tenemos un canal en Youtube y tenemos ciento sesenta y cinco mil suscriptores por todo el mundo ajá Padre ¿cómo hago yo? yo le quiero preguntar a usted si usted como discípulo misionero de ir por todo el mundo ¿cómo iría usted por todo el mundo anunciando el reino de Dios? ¿verdad? nada más le pregunto ¿qué se ponen a veces en los estados? ¿qué se comparten en las redes sociales? por ahí ¿dónde vamos a comenzar? tenemos que comenzar anunciando la buena noticia así es como se va por todo el mundo ¿cuántas cosas hay en el internet? y van por todo el mundo y lo que menos va por todo el mundo la verdad es la palabra de Dios ¿por qué? por católicos que no han querido hacer bien hacer bien su papel de ir por todo el mundo y anunciar el evangelio de poner en TikTok hacer un baile y publicarlo ¿no? o de cualquier cosa ¿no? no sé de un paseo ir a la playa todo lo publicamos todo todo se publica ¿no? tengo depresión lo publico por los estados ¿no? este tuve una discusión con alguien con el novio con la novia entonces mando una indirecta por el estado ¿no? el que me la hace me la paga el que le cayó el que le caiga para eso es que utilizamos eso ¿no? no hermanos ¿por qué no compartimos el reino de Dios? ¿cuántas misas de sacerdotes por YouTube? ¿la misa de radio en actividad? ¿los programas? ¿sí? mensajes de de muchas personas por por las redes sociales ¿no? si compartiéramos todo eso eso es anunciar el reino de Dios vaya eso es ir por todo el mundo y predicar el evangelio eso es ir por todo el mundo ¿verdad? y si no hemos querido ir por todo el mundo es porque no queremos vuelvo y repito yo no quiero presumir de lo que yo estoy haciendo ¿verdad? pero la misa que yo celebro por YouTube Estados Unidos México Chile Ecuador ¿verdad? por todo el mundo entonces con las cosas que nosotros ¿verdad? creemos bonitas de Dios hay que compartirlas ayer el Padre Listero estuvo en una misa de oración por la unidad de los cristianos allá en la castra muy bonita la experiencia y ya está en YouTube ¿verdad? ojalá que como tarea ahí busquemos y veamos como el reino de Dios está extendiendo por todo el mundo pero como lo podemos extender nosotros compartiéndolo la editorial San Pablo ¿verdad? o la librería San Pablo pues por eso que se llama San Pablo porque pues están digamos que como San Pablo San Pablo ¿cuántos pueblos y ciudades no recorrió? y cuántos seguramente San Pablo no tenían planes de seguir anunciando visitando no escuchamos de la carta del apóstol San Pablo a los romanos de la carta a los tesaronicenses de la carta porque San Pablo visitaba ¿verdad? y así extendió el reino de Dios él y los once ellos y los santos ellos y el papa ellos y los obispos sacerdotes laicos entonces vamos a anunciar el reino de Dios vamos por todo el mundo vamos a llevar la buena noticia ¿verdad? cuántos familiares fuera del país ¿si? escucho familias que dicen padre mire es que mi hijo está no sé dónde y la iglesia la tiene lejísimos pues sí es difícil pero con mandarle la misa de un sacerdote ¿cuánto bien lo podemos hacer? mire escuche la misa mire en el radio en la actividad está todos los días la misa eso es anunciar eso es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio cuidamosle al Señor hermanos que nos ayude a tomar en serio ese mandato de ir por todo el mundo que no nos dé pena anunciar el reino de Dios yo veo jóvenes y hasta y me atrevo a decir que dentro de la misma iglesia jóvenes bueno todas las edades ¿no? de misa de confesión de rosarios y que comparten en sus redes sociales ¿verdad? que publican vamos a compartir las cosas bonitas de Dios ¿verdad? una cita bíblica ¿verdad? un mensaje el Evangelio del día y veremos ¿verdad? como Dios como el reino se extiende ¿verdad? como crecerá el reino de Dios y el pecado va a disminuir la maldad vamos a evangelizar ahorita las redes sociales ¿cómo? compartiendo lo que vemos de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo confiemos a la intercesión de San Pablo apóstol de los gentiles para que el Señor guíe el camino de la iglesia y de cada cristiano oremos juntos diciendo conviértenos a tu verdad Señor por la iglesia en la conclusión de esta semana de oración por la unidad de los cristianos oremos para que no renuncie jamás al diálogo sino que tenga siempre en su corazón la búsqueda y la custodia de la unidad valorando la directividad para que sea como San Pablo voz profética valiente y tenaz que en la diversidad de los miembros del cuerpo exalta la gloria de la única cabeza roguemos al Señor conviértenos a tu verdad Señor por el Santo Padre Francisco por los sacerdotes y los diáconos por todos los consagrados que la fuerza del Espíritu alimente su fe los rellene con una caridad solícita hacia cada hombre y los haga con la palabra y con su vida testigos alegres y gratos de Cristo roguemos al Señor conviértenos a tu verdad Señor por todos los cristianos que la oración al Señor sea incesante para todas las iglesias que profesan la fe en Cristo caminen hacia la unidad a través de un diálogo fraterno y sincero roguemos al Señor conviértenos a tu verdad Señor por los gobernantes para que por la intercesión de San Pablo quien se dejó tocar por el Señor y entregó toda su vida por el Evangelio y por la unidad se dejen conmover por los problemas y necesidades de cada hombre y dejando de lado los intereses egoístas se pongan a sí mismos y sus capacidades al servicio de la unidad del diálogo y del bien común roguemos al Señor conviértenos a tu verdad Señor Señor Jesús que en San Pablo nos muestras tu misericordia y el deseo de nuestra salvación visita nuestros corazones y conviértelos a tu amor tú que eres Dios y vives y reinas con Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela bendice al mundo entero Amén junto a este altar presentamos el pan y el vino a ti Padre Santo te consagro mi ser a ti Jesús Cristo Cristo te consagro mi ser a ti Espíritu Santo te consagro mi ser a ti a ti trinidad santas te consagro todo mi ser oren hermanos para que este sacrificio que es mío y de ustedes les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso por este sacrificio eucarístico que vamos a ofrecerte concédenos Señor que el Espíritu Santo nos ilumine con aquella misma fe que impulsó siempre a San Pablo a la predicación de tu Evangelio por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad te damos gracias Padre Santo y te glorificamos Señor Dios del Universo porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia esta Iglesia vivificada por tu Espíritu resplandece como signo de la unidad de todos los hombres da testimonio de tu amor en el mundo y abre todas las puertas de la esperanza de forma se convierte de esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que has sellado con nosotros para siempre por ello Señor te enaltecen el cielo y la tierra y también nosotros unidos a toda la Iglesia proclamamos el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana 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 en el cielo hosana 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 en el cielo te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu Espíritu Santo sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó a celebrar estos misterios porque el mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe ven señor jesús por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo haz que nuestra iglesia de san cristóbal se renueve constantemente a la luz del evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia entre nuestro bispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar y sus presbíteros y diáconos entre todos los obispos y el papa francisco que la iglesia sea en medio de nuestro mundo dividido por las guerras y discordias instrumento de unidad de concordia y de paz acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de cristo del padre Stephen Harney Monseñor Olméndez Moncada Monseñor Horacio Rosales Jairo Medina y todas las benditas almas del purgatorio de todos los demás difuntos cuya fe sólo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la Virgen María Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos te invocamos padre y te glorificamos por Cristo Señor nuestro por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes nos damos fraternalmente un saludo de paz poderos tú que quitas el pecado del mundo te quebras de nosotros poderos poderos que quitas el pecado del mundo poderos Amén. 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 Invito a quienes nos siguen por la radio, las personas que están aquí no pueden comulgar a repetir esta oración. Señor Jesús, Tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. Amén. También sabes el por qué no lo puedo hacer. En este momento, te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. 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 la salud lo que somos y tenemos damos gracias a Dios por hacernos sus discípulos y misioneros por enviarnos a todo el mundo damos gracias a Dios por esta santa misa en silencio demos gracias decimos gracias Señor gracias gracias María gracias oremos que esta comunión avive Señor en nosotros el amor incansable que impulsó a San Pablo a consagrarse al servicio de toda la iglesia por Jesucristo nuestro Señor si a lo mejor no hemos orado por la unidad de la iglesia pues no es tarde vamos a orar por la unidad de la iglesia y sobre todo orar y anunciar la buena noticia ayer tuvimos una bonita experiencia muchos de ustedes escucharon y vieron la invitación muy cordial que hicimos y alrededor de 350 personas asistieron hoy ayer en un encuentro de oración con el Padre Luis Toro allá en la castra si ahí en Youtube lo pueden encontrar como Padre Ricardo Prato ahí está la misa y la enseñanza del Padre Luis Toro y eso nos va a motivar seguramente a orar y anunciar la buena noticia del reino de Dios el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre la alegría del Señor es nuestra fuerza vamos con alegría a anunciar el reino de Dios podemos ir en paz gracias gracias a mi alma la grandeza de Dios se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la humildad de su sierva desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha obrado y hace maravillas en nosotros más grande es su amor para todos más grande es su amor y por siempre más grande es su amor gracias Señor porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén y y